Estos próximos días hemos de realizar varios pagos importantes. Supuse que debía comentarlos con usted ahora que lleva el día todas las cuentas. Sí, sí. ¿Quiere echarle un vistazo a las facturas? ¿Qué facturas? Las de los pagos que hemos de realizar. Son algunos proveedores y lo cierto es que corre bastante prisa. Decídelo tú. ¿No quisiera revisarlas? No, no quiero revisarlas. Entonces las autorizo. ¿Qué? Los pagos, Fernando. ¿Le ocurre algo porque parece no estar escuchándome? Estoy perfectamente bien. ¿Te enteras? ¿Hay algo que le inquieta? Gonzalo. Su comportamiento me tiene desconcertado. Si usted compartiera conmigo su preocupación, tal vez podría ayudarle. ¿Tú? Tú no le conoces. Yo creía hacerlo, pero... Me ha hecho una confesión un tanto inquietante. Una confesión que podría echarlo todo a rodar. ¿A qué se refiere con una confesión? ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? ¿Escuchar detrás de la puerta? Pero el otro día, estando en la bodega, yo estaba con el Mauricio y asomó Gonzalo y se lo llevó así, sin más. ¿Y con qué argumento? Con ninguno. Con el argumento de hablar ellos discretamente. Ya está. Luego, lógicamente, yo intenté eso en sacarle al Mauricio, pero nada, como si quieres arroz, Catalina. Y Saúl oponiéndose a que siga averiguando. Pues no, no voy a parar. No voy a parar hasta saber qué diantres está pasando aquí. ¿Escuchar tras la puerta? Por supuesto que no. ¿Por quién me toma? ¿Por quién me toma? No voy a parar. No voy a parar. No voy a parar. No voy a parar. No voy a parar.